¿Sabías que más del 70% de las necesidades alimentarias mundiales las cubren los pequeños productores del campo? Un licenciado en agronegocios egresado de la Universidad de Guanajuato es un profesionista que integra sus habilidades, conocimientos y valores para emprender negocios que hagan sostenible la actividad agropecuaria. De la mano de inversionistas y productores, impulsa actividades económicas para producir, transformar o comercializar los productos del campo. El agro es el sector económico que más personas emplea en el mundo y una actividad fundamental para impulsar la economía de las regiones en vías de desarrollo y hacerlas sostenibles. El licenciado en agronegocios no solo busca la rentabilidad, procura el cuidado del medio ambiente, el uso de materias primas que no dañen al ser humano y la implementación de sistemas alimentarios inclusivos y eficientes. En la Universidad de Guanajuato, Campus Zelaya de Salvatierra, se ofrece la licenciatura en agronegocios. Si estás buscando una profesión que además de ser una fuente de ingresos, sea una fuente de realización profesional que te involucre en el desarrollo de las empresas agrícolas, te permita darle un fuerte impulso a las economías rurales locales y apoyar la seguridad alimentaria, esta carrera es para ti. Universidad de Guanajuato, compromiso que trasciende.